esto está perro señores que dice mauda bien gracias a dios maudita señores la mujer que es vengativa mauda si se la hacen la paga caro que se la hace como está la cosa no está bien estoy bien por eso mauda no se dejen fregar mauda no uno puede ser menso pero no tonto ay dios mío mauda por eso usted solo anda y tranquilito mira y como como la culebra cascabel bajo la esperando y cuando toca atacar atacar ha pegado fuerte usted va bueno yo no porque yo tranquila yo no me gustan los problemas escuchado que los juzgados saben decir ahorita los juzgados saben decir así yo solo vergueo en este tocoa que ni quiera dios vergueo juego por todos lados juego por todos lados el espíritu arbólico de chispe de pleito de bochinche anda desatado en tocoa colomba pero mientras mauda y el vito están tranquilos solo observando mire solo observando como el tigre mire como el tigre observando cuando toca atacar atacamos entiende para un liso para un liso para un liso un liso repaloso hasta la vez anda borracho no ayer se va a quedar a zamora otra vez a zamora si a zamora se va a quedar ay mírenme la señas eso es lo que a mí se me viene el que se le viene se me viene eso en la mente mucha tontera zamora pues solo zamora dicen oigan a mi tío ayer fuimos a dejar a rosita zamora ¿y por qué no se va a quedar usted en zamora? no yo no me gusta ahí muy feo no me gusta me gusta mejor estar en mi país mío en mi país mi ciudad diga ahí estamos en honduras usted está como aquel usted está como aquel el presidente me dijo que la honduras de allá y la honduras de acá y usted es mi país no pero este barrio de bochinche a veces se calientan las cosas no el barrio de bochinche está caliente ni quiera dios pero usted está jolo quedita abajo y no va a barrer el parque si le toca barrar imagínese usted Mauda barriendo el parque y que la confunda con una cariñosa porque en el parque lo manejan mujeres miren miren la señas si con las cariñosas y que le vaya a ir un bandido a usted Mauda Mauda ey chaparrita cuánto la hora que le va a ir a usted yo no no usted me está confundiendo amigo como le dije yo no yo no soy cariñosa no yo no soy de eso imagina Mauda si usted en el parque anduviera barriendo y la confunde con una cariñosa y le diga ey chaparrita hijolo viejito chaparrita cuánto cuánto poro sacar el pajarito a bailar con la mola no papo ahí no sé estoy pero que la confunde usted que le diría hombre y la confunde en el parque pues si me llegaran a confundir como le dije usted yo obviamente les puedo decir bueno gracias por eso es todo como que gracias gracias por invitarla gracias por invitarle al plato que tiene dispuesto la gente pícara jajaja no está cabrón Mauda que portarnos bien que el espíritu arbólico tarantado nos lo toque Mauda ay si se imagina nos toca el espíritu tarantado ni quiera Dios Mauda ni quiera Dios por eso mejor mire machete date tu vaina me va a estar quedito 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 bueno yo como a nadie jodo de aquí y de aquí yo a nadie jodo yo vengo del culto me vengo a echar a dormir prendo el tuquito de ventilador que tengo me echo a dormir yo no ando jodiendo a nadie es lo mejor es lo bueno Mauda si además bien Chalo Chalo me estaba hoy aquí cuando Chalo viene aquí a la casa y él dice Mauda no le gustan el puchiche lo que pasa es que a ella la hurcan y es verdad a mi que me hurcan y como el ya cuando a uno le hurcan si ya tiene que actuar como el barba Mauda usted lo mira tranquilo no lo moleste pero el barba es peligroso si usted lo hurga ni quiera Dios el barba le brinca tira en la cara a uno así es Mauda así están haciendo pues las cosas tranquila Mauda pues si tinkirisi tinkirisi esta perreo Mauda usted ha visto mujeres barriendo el parque va que las mandan a castigar va ah si ya he visto yo je imagina Yelvito y Mauda barriendo el parque por andar de los bochinches yo por eso había apartado los bochinches esta bueno esta cabrón eso va y que me hayan confundido también con un carilloso en el parque imagina no ahí no se puede ni quiera Dios Mauda Dios nos libre de caer en los pecados va si si esta cabrón 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 esta todo todo esta perro esta perro mejor mire mejor mire tranquilo tranquilo que pase el huracán la tempestad y usted tranquila que pase todo estuvimos viendo un video de Cristian también mmm esta caliente eso ni quiera Dios le sacaron a bailar la madre si bueno lo que uno busca a veces por eso Mauda mire aunque esté muriendo de hambre solo coma frijolitos con sal porque lo que lo estén humillando por andar por andar llorando pidiendo feo Mauda feo Mauda que tener dignidad uno quiero Dios en las redes no hay amigos Mauda no hay miren que la que en cara a uno es vergüenza Mauda vergüenza por eso bueno por lo menos yo yo si tengo cuidado es cuidadoso si hay gente que le da a uno después de esta cama en cara esa vaina no va conmigo ni conmigo si usted dio dio si ah cierto pero que le estén sacando las cosas en la cara no eso no sirve o diciendo que a vos te diga aquí que es un mal recibido mejor no mejor mire Mauda yo por eso le digo a usted no ande pidiendo Dios sabe lo que usted necesita ni ande llorando da lástima bien a las personas yo si da lástima a las personas que hacen eso eh ay Dios mio que paso pero hay que hay que Dios las perdone porque no saben lo que hacen cree usted que no saben lo que hacen yo digo que no saben lo que hacen pero si tiene que 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 Dios las perdone porque el señor tiene una palabra de que tiene que está la frase que dice que tiene que perdonar siete veces siete veces setenta veces siete veces setenta siete veces setenta siete veces siete algo así no sé como y alguien por ahí va la vaina por ahí va la vaina por ahí va la vaina entonces uno tiene que estar quedito está cabrón mamá está cabrón papá mejor dígale apágame la vela maría apágame la vela maría ya vienen las cositas de navidad lo que pasa que ese güirrito también estaba estaba de joder que que si no mira el maco ahí está hoy la mañana mamá donde está donde está papá el niño o usted llorando por maco el niño chiquito mire que se va a buscar a la cama me hago yo la pendeja le digo yo anda velo a la cámara y quede en la cama no está dice y sale de mantelado a buscar a buscar al otro cuarto de donde duerme el burrito pero me estoy cagando de reírme de ese burrito no si el de allá anda buscando unos cuartos no le creo así en la vaina y ahora comen ese burrito ahora lo llevamos allá a comer sopa le decimos va coma sopa no ustedes comen sopa eso yo no lo decimos se pone a comer arroz blanco es que es vivo ese cipote allá lo tienen coja en serio entonces por el niño que usted extraña a maco no es a maco que yo extraño usted porque el niño mucho llora el niño es yo no yo pues por falta de que maco no tranquila yo ya lo sacó el amorcito que le llevaba usted no fíjese que yo no se que putas era no se pero pero a mi no yo le estaba diciendo a rosa yo que él siempre se va a quedar allá y le digo yo y se queda allá donde donde adriana no me dice la rosa ahí no se queda rosa está por la olla rosa está por la olla dijo que le dijo rosa dijo rosa que aquí lo dijo de bajo ese palo dijo que que maco no se iba a quedar donde adriana era mentira era mentira ahí le dijo así dijo rosa como le dijo no dijo que no que no se va a quedar ahí donde termo no se queda donde mi no se queda y que termo tiene una coja de sofá para dormir pero ahí no se queda no donde será que va a encuevar como el cuzu con el muchacho mmmm yo más o menos ya ya sé más o menos donde va a quedar de más o menos donde calcula usted el mangal de maría verónica ajá allí allí donde yo digo usted cree si porque ahí no va a quedar dijo rosa rosa está por la olla y no está para si y a usted y yo lo sospechamos pues si nosotros ya lo sospechamos verdad nosotros si se le había dicho a usted pues yo también yo ya sabía yo ya me daba algo algo de cosa alguna corazonada si si no le creo si solo se siente grueso de pisto papa como hay que date así hace anda ah bueno ayer andaba grueso 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 de billete que no podían ni doblar de pisto de pisto y que lo hace que olo después de llorando que no tiene pisto después viene llorando que no tiene pisto ahí está el caso yo ya me vengo dando como viene la marea de que se está papuno por ahí va la vaina si por ahí va la vaina que coja con este hombre entonces no cambia va no no quiere cambiar y de donde hace tanto pisto vendiendo y no se hace este dos piñas de papa con alboroto y chicharrones ajá y las dos piñas cuantos no es a diez lempiras la bolsa son mil doscientos pesos pero él la vende a dos a veinte pesos para la bolsa de alboroto la bolsa de papita la vende a veinte la bolsa de chicharrones a veinte se te cuenta le va bien le va bien pero nada sirve porque nada sirve porque el pisto no viene para la casa el pisto va de paso para Zamora ahí está ya salió el peine esto está perro en barrio buchinche barrio buchinche está perro barrio buchinche hay que portarnos bien porque aquí se desata el espíritu arbólico atarantado de problemas y así que no señores no podemos ir así